El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. ¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma. Muy buenas tardes, señoras y señores. Una vez más, que les habla Hernán Orjuela Buenaventura. Acompañándolos con mucho cariño en este programa que se llama Música Viva. Que siempre a este punto y hora nos acompaña durante 30 minutos con diferentes secciones y con un invitado muy especial. Una vez más, acompañándolos desde la hermosa ciudad de Barranquilla y desde este hotel, El Prado, hoy tengo el grato placer, honor y orgullo de estar con uno de esos cantautores maravillosos de nuestro país que lleva su cari por dentro, pero que tiene y emana obviamente su frescura tropical por todo el país. El maestro Wilson Manjoma Gil. Maestro, bienvenido a su programa. ¿Cómo está usted? Dios lo bendiga. Bendecido, bendecido de estar con ustedes por primera vez prácticamente. Prácticamente, ¿no? Porque no es muy común. Yo lo sé, yo lo sé. Pero créame que me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción de que... Muchas gracias. Poderlo saludar. Muchas gracias, muchas gracias. Lito Urgulay, tan famoso. Bueno, venga, le pregunto un poquito sobre las raíces. Usted nació en Cali, Cali. Yo soy caleña. Caleño, pero caleño desde... Mis padres, para comenzarte la historia, mis padres son chocuanos. Ajá. Todavía en la actualidad viven separados, pero viven mi mamá y mi papá. Chocuanos se erradicaron en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali nació la familia Manjoma. Tres hermanos. El mayor, Wilson Manjoma. El segundo es Hermes, que también es compositor y cantante Hermes Manjoma. Sí. Un tema que pegó en un tiempo llamado Son Pegadito. Ese es Hermes Manjoma, mi hermano. Y Henry Manjoma, que es un investigador musical. Ah, caramba. Que también lleva la música por dentro. O sea, el tema no es gratuito. Somos una familia con una dinastía musical por dentro 100%. Claro, maestro Wilson, el Manjoma no es muy popular en nuestro país. O sea, el apellido como tal. ¿Usted alguna vez ha indagado o investigado de dónde procede? Porque el Manjoma no hay tanta gente hasta donde yo tengo entendido. Mi árbol genológico, investigado por otras personas. Sí. Y claro, lógicamente investigado por Wilson, nos da la credibilidad que venimos de África. Venimos de África específicamente de Senegal. Ah, de Senegal. En Senegal, ese apellido viene de allá. Sí. Pero es un apellido que entra por Chocó. Sí. Piensa por el Chocó. Yo digo que lo afro, lo negro, que nos hace de la esclavitud de Cartagena, que es cuando los negros se empiezan a volarse, a escaparse por todo. Y a internarse por nuestro país. A internarse, internarse. Esa es la palabra. Entonces, de ahí viene esa familia. Pues bueno, ya se dan cuenta que tenemos un gran compositor que hoy nos está acompañando y tenemos historia porque sus canciones, si ustedes, además, mentiríamos cualquier persona en Colombia y en cualquier latitud que no haya bailado al son y al ritmo de Wilson Manjoma, estaría diciendo algo que no es verdad. Y por ese motivo vamos a empezar a desglosar en un momentico algunas de sus composiciones, de sus momentos muy interesantes al lado de Fruco y sus tesos, de su cercanía con el Yoé. En fin, tenemos un programa hoy fantástico de música viva con el maestro Wilson Manjoma. Los invito para que llegamos a este editorial y después retomemos con este invitado tan especial. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, ha venido afrontando frecuentes problemas mediáticos por las tantas denuncias hechas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Denuncias que recientemente han sido alimentadas por algunos empleados y ex empleados que se han ensañado en contra de la sociedad. Pero, ¿quiénes son los realmente culpables y cuáles son los hechos? El caso de hoy es un caso bien delicado y preocupante porque tiene que ver con un compositor muy reconocido y muy querido en esta sociedad, con el maestro Luis Carlos Valencia Mejía, quien coloca una demanda a SAICO porque SAICO violó las normas del derecho internacional, que dice que después de tres años y la persona no cobra el derecho por la utilización de su música, este pierde todo el derecho que tenía en esos recursos. Esto va tanto para las personas naturales, en este caso el compositor o el autor, como para las personas jurídicas, la editora. Él registra sus obras en una editora mexicana. La editora mexicana no se registra en SAICO ni en ninguna parte las obras del maestro Luis Carlos. Pasados tres años, esta editora entra en SAICO, se registra y consiguen que le paguen el porcentaje que no cobraron dentro de los tres años. Esto es corrupción. Dentro de esta misma denuncia presentada por el maestro Valencia, se asegura que presuntamente el exdirector de gestión humana de SAICO, siendo trabajador de la sociedad, sostenía estrechas relaciones con una editora internacional. La persona que estaba como director del área era el mismo representante, no oficial, no en documentos, pero sí oficiaba en la práctica como representante de esta editora y todo parece ser que él fue quien hizo lo pertinente dentro de la sociedad para que después de tres años pudiera esta editora recibir los dineros que ya le pertenecían o al maestro Luis Carlos o pasar ese dinero a la sociedad. Por estos temas, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, viene adelantando a través de su departamento jurídico las respectivas demandas penales para encontrar los responsables de estas anomalías que afectan el nombre de la compañía. Hubo una defraudación de un dinero después de tres años. Esto es delicado porque este maestro entra a denunciar a SAICO, pero SAICO a su vez tiene que poner demanda penal contra el señor Germán VIII porque él era el encargado del área y o responde el por qué se realizó eso como funcionario de SAICO en su momento o responde por la supuesta información que da el maestro Luis Carlos que Germán VIII, el bachiller Germán VIII, actuaba como representante de la editora. Entonces, este bachiller tiene que entrar a responder por qué motivo él logró que después de tres años pasar un dinero que le pertenecía o a Luis Carlos o a todos los compositores a una editora extranjera. Entre tanto, y como consecuencia de estas denuncias y de la presunta manipulación presentada en los perfiles de los empleados y directivos de la sociedad, ya se han tomado algunos correctivos. Dentro de la sociedad se ha generado la duda de quién selecciona los perfiles para desempeñar un cargo dentro de la entidad. Debido a esto, el maestro Conrado Marrugo, presidente de SAICO, explica quién se encarga de decidir estos perfiles. Es el consejo directivo el que dice cuál es el perfil que debe tener el gerente y el gerente dice cuáles son los perfiles de los empleados de SAICO. Germán VIII, abusivamente, sin consultar con el consejo directivo, sin decirle a nadie, acomodó los perfiles de tal modo que él podía ser director de gestión humana sin ser profesional. Pero, para el gerente, puso unos niveles donde exigía un posgrado, donde exigía que el gerente tenía que tener unos títulos que el consejo directivo no exigía para ese cargo ni le exige. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país. Tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Día a día trabajando para el beneficio y calidad de vida de quienes con su música y sus letras construyen la identidad musical del país. Hoy 6,800 autores y compositores pertenecen a SAICO. 6,800 familias se han beneficiado en áreas tan importantes como la salud. SAICO, vivimos para que la música viva. Música viva, el programa de SAICO. Acuérdense, a través del Twitter, arroba saicooficial, numeral música viva. Si ustedes quieren obviamente seguirnos por estas redes sociales, estamos por Facebook, estamos también por la página web de SAICO para que obviamente se integren con nosotros. Maestro Wilson, entremos en materia. A ver, entonces, caleño de una época muy interesante para no hablar mucho de números, pero digamos que los 60's empiezan allá a ser como parte importante de su vida en cuanto a composiciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, porque imagínate, nazco en una ciudad donde una alegría tremenda, un ambiente, un sabor, y eso lo llevaba yo desde muy pequeño, porque mi mamá me cogía y con mi hermano nos cogía, ella quedó soltera un tiempo, como te digo, ya andaba con los dos, pero muy joven y alegre y íbamos a esa fiesta. ¿Qué canciones, qué canciones, por ejemplo, tu mamá te interpretaba o que tú de pronto recuerdas un poco que te llevaba como ese ritmo de esa zona? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas algo? Sí, sí, sí. Me acuerdo de Cesteto, La Playa. ¿Cómo es? La Playa. Era un conjunto sonoro de guitarras y trompetas, y trompetas. Después conocí la música de Cortijo y su combo. ¿Qué temas tenía ese grupo? Acuérdeme de uno. De esos temas, se le quemó la casa, bueno, ese es más adelante, pero de Cortijo y su combo, mucha música, con Ismael Rivera. Uy. En 1973, ya después de que empiece a hacer, obviamente, carrera y demás, toma la decisión de irse para Medallo. ¿Por qué? Con Dagoberto Gil, un gran amigo de mi barrio, conocedor de música, y no sé qué vio en mí, había el talento, o bueno, yo estaba muy joven, un pelado, y yo simplemente buscaba mi vida como un callejero, pero nunca pensando de que pudiera lograr ese éxito. Y me dice, vamos para Medellín, porque Medellín, fruco, esto, era el momento de fruco, ya había hecho... Ah, ¿usted ya conocía algo? Sí, ya conocía la fruta bomba, ya conocía la memoria del muerto, hecho por el primer que rankeó, que fue el difunto Piper Pimienta. Que en paz descanse, tremendísimo, tremendísimo, algo que te digo que aprendí de Piper, porque pasó por mi casa, y el sitio donde él tocaba, un grande, Piper, uno de los grandes, el sitio donde él tocaba estaba cerca a mi casa. Entonces yo tenía que ir a recoger a mi mamá, que salía de trabajar de propal, con una ropa, porque la vejita salía con su ropa, y yo tenía que recogerla ahí, y me daba el papayazo de poder escuchar la música, porque él se llamaba Nuevo Mundo, y quedaba en un segundo piso, y yo escuchaba la música, y escuchaba, y le decía a Dagoberto, mira, pero mira, que es un delito. Y eso me hizo que Dagoberto nos fuéramos para Medellín. Y me dice Julio Estrada, me dice, mira, necesito una canción que sea tuya. El tipo no me había oído cantar todavía, el tipo no sabía quién era yo. Y fue diciéndote, necesito una canción. Sí, sí, bueno, es una canción tuya, como quien dice, bueno, vamos a ver este tipo, cuál es el cuento de este señor. Sí, sí, sí. Y sí, le di un título a una canción llamada Tú Sufrirás. Te soy sincero, rapa, tú no lo fuiste, ha traicionado, papá, mi corazón, papá, 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 por eso ahora, papá, yo te castigo, papá, papá, sigue tu rumbo, no soy tu amigo, oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Muy bien, el maestro Wilson Mayoma, que nos acompaña hoy en nuestro programa Música Viva de Psycho a través del Canal 1. Vamos a hablar en algún momento de todo el historial de Fruco y su vinculación, pero en este programa digamos que es más importante, maestro, de sus canciones, de sus composiciones, porque de eso se trata, de conocer un poco más. Ya me habló y me cantó un ratico de Tú Sufrirás. Hay una canción que también fue un gran éxito, que fue Borracha y Perdida. Borracha y Perdida. ¿Cierto? Borracha y Perdida, sí. Cuéntame un poco de esa borrachera y era perdida. Sí, muchas canciones nos demarcan, muchas canciones pasan por nuestra vida y se hacen realidad. Y cuando hay esa realidad, se comienza a notar y es tal, porque me pasó esto y vas enredando las cosas y cuando ves, tienes la canción ahí. De pasar, una persona joven, hermosa, bonita. Sí. Pero andábamos en esa rumba de bohemioismo, yo bohemio y ella bohemia y nos enlazamos. Y además el título es clarísimo, ¿no, Wilson? Borracha y Perdida. ¿Cómo es usted así? Esa mujer que juraba ser fiel, pero no lo era, salía de noche, salía su mujer, borracha y perdida, pero su marido, que no sospechaba, que con otro andaba. Sí, sí, entonces... Lo pone nervioso la canción, ¿no, maestro? Porque toca muchas vibras de lo que pasó, de lo que sucedió. Claro, y esa canción la grabó usted con quién? Yo la grabé para el sello Victoria en esa ocasión. Hay otra canción que se llama Corazón Acobardado, que trae buenos recuerdos. Corazón Acobardado es una victoria bonita. Sí. Yo tengo el corazón acobardado, sufriendo por el amor que no me has dado, mi pobre corazón está muriendo, ayúdame a sacarlo de este infierno. Y así, por el estilo, va cantando esas cosas de... Mi pobre corazón destrozado quedó, y mi conciencia perdió toda la razón. Ya ves, mi corazón destrozado quedó, y mi conciencia perdió toda la razón. Amor, 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 nunca me dejes, Amor, 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 nunca me olvides. Ya ves, mi corazón destrozado quedó, y mi conciencia perdió toda la razón. Amor. Qué bonita. Muy bien, maestro, muy bien. Un hombre de mucho sentimiento, de mucho corazón, que en un momentico volverá con nosotros, y voy a mezclar canciones hechas por él, y también, obviamente, tengo que preguntarle sobre su gran proceso al lado de Fruco y sus tesos. Fruco y sus tesos. En mi pecho, linda, morena. No voy a olvidar esa magia que se metió y que no me deja quieto, nena. Quiero tocarte, llevarte y besarte esa noche en la que en mi deseo te conocí. Sentir la esencia en mis dedos de con cabellera mientras que me acercaba más a ti. Es el calor de tu cuerpo lo que me entiende, loco, madre, sin ideas. Como en un sueño de hadas por siempre, baby, quiero recordarte, nena. La conocí en la playa, su cuerpo de sirena. Mientras la brisa rosa va a ese cuerpo que envenena. Música viva, programa de Saico, canal uno, siempre los sábados desde la 1 y 30 de la tarde. Hoy Barranquilla está realmente espectacular, ¿no, maestro? Tenemos una brisa fantástica, un solecito calentico, como debe ser el sol. Y aquí en este espacio del Hotel Prado, y sobre todo con su calentura, su energía, su entusiasmo contándonos mucho de su historia. ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Se clave en el guapo! ¡Ah, esa! Ahora que entonces le mete usted la clave, vamos a mezclar un poco parte de la historia. Con Fruco y sus tesos, marcaron dos dígitos de periodo, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿Hicieron cuánto? Dos etapas. Dos etapas, dos etapas. La primera etapa fue al lado de mi compadre, el yo de Arroyo, Álvaro José Arroyo, donde vivimos una etapa hermosísima, linda. Esas canciones que todavía la gente conserva en el corazón, esas canciones que han desbaratado tantos zapatos, tantos pisos que han dado tanta gente que ha vacilado la baldosa con esa música. Yo le hago una pregunta ahora que me habla de la primera etapa al lado del yo. Yo sé que me va a ser un poquito difícil que usted de pronto me la responda, pero lo pongo a pensar. ¿Existe de pronto una canción de esas de la época del Joey que a usted personalmente le cala bastante? Indudablemente, yo me gusta una canción que se llama Los Charcos. Sí. De Roberto Solano, yo me la gozo porque tiene un guapeo ahí. No sé esa canción, cómo se concibió, pero es una canción de un guajiro. ¿Ah, sí? Donde hace el vallenato y es Roberto Solano para él. ¿Cómo es Los Charcos? Son clientes. Se viene Rosario por las calles de un lugar. Galante, luce su traje por las calles de un lugar. Más o menos, mientras que arriba... ¡Su amigo es que la compuso! Su llanta desgranizado corre, se ampara la gente. La niña pierde un calzado. Resbala y cae por las calles del mercado. Cuando yo digo tolón, tolón, la gente ya lo está... Y el tolón, tolón, tágata. La gente se vacila el tolón, tolón. ¿Y te la gozas tú? Comienzo a lanzarme la canción y le meto el zoneo y... No, no, muy rico, rico. Es una canción que a mí me llega mucho. Llega mucho por la forma como me la disfruto, como me la canto y todo. Quiero volver a sus canciones y hay una que me llama la atención porque se llama Deja de Hacerla Sufrir. Deja de Hacerla Sufrir es una canción que la extracto de un personaje que yo veía con la dama, con la jeva. Sí, la jeva. Y veía que la trataba... Si la trataba como no debía ser. La trataba muy feo. Sí. Y dije, no, no puede ser que trate a una mujer tan... Bien, porque se veía que era bien de su casa y toda la vaina. Y mujer de todas maneras, creería yo. Y no sé por qué comenzamos a saludarnos y... ¿Con ella? Y aquí hay situación. Y llegó el momento en que ella tiró por la borda todo con aquella el personaje. No. Sí. Y yo llegué, yo llegué en ese momento y le tendí la mano porque quedó totalmente desamparada. Pero la canción va como para él, porque deja de hacerla sufrir. Sí, 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 claro, va para él, va para él. ¿Cómo decías? Porque después se dio cuenta que yo estaba con ella, pero de verdad ya era muy tarde porque yo ya la había conquistado y ella cambió todo y se dio cuenta que verdaderamente ya no. ¿Qué decía la canción así, un poquito de la melodía? Deja de hacerla llorar, deja de hacerla sufrir. Esa es una canción que me pega muy feo, pero también ya la letra es una canción que tiene mucho tiempo de haberla grabado. Claro. Pero ¿por qué le pega feo, maestro? ¿Se acuerda? No, porque me acuerdo de todo lo que pasó. Claro, claro. Pero bueno, mire. Y me pongo un poco nostálgica. Claro, nostálgica. Pero de igual manera fueron canciones que se hicieron, se hicieron como compositor y quedaron ahí. Y son canciones que las buscan en el repertorio y aparecen las canciones como compositor. Deja de hacerla sufrir. Muy bien. El maestro Wilson Mayoma nos está acompañando en este programa aquí en Barranquilla. En un momento volveremos para que nos hable un poco más aspectos sobre su participación en Fruc y sus Tesos en la segunda temporada. Otras de sus canciones y prepárense porque también nos va a contar el presente y el futuro de este maestro hecho en Cali, pero obviamente con la factura colombiana, en un momentico en nuestro programa. Hasta ahí yo siempre a mí me ha apoyado y me ha respaldado, de una o de otra manera. Tengo mucho que agradecerle la educación de mis hijos en parte de esta casa. El canal uno cambió y ahora hay más posibilidades de comunicarnos con todos ustedes, los televidentes de este canal. Pueden escribirnos al defensor tv1 arroba gmail punto com o enviarnos sus cartas a la avenida El Dorado número 85 de 55 de la ciudad de Bogotá. Amigo compositor, en Saico respetamos tus derechos, seguridad social, salud, bonificaciones, reconocimiento por tu trayectoria, gastos exequiales y préstamos de fácil acceso y sin intermediarios. Solo pasa tu solicitud a la coordinación más cercana a tu lugar de residencia. Saico, cambiamos. Maestro Manjoma, es que estaba leyendo aquí, qué cantidad de canciones con fruco que se hicieron, es que son demasiadas. Años 73, Tronco Seco, Lamento Cubano, La Nueva Bama, Mosaico Matancero. 74, Rumberos Soy, Vamos a Gozar, Rumbita Loca con el Yoé. 75, ¿Llega el éxito más importante de su historia musical? Sí. ¿Qué es? ¿El que sabemos? El que sabemos, el que sabemos. ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú sabes que en mi casa le cuento aquí? Pena, yo tiré ese grito. Es que no, nada más que su alegría es una maravilla. Sí, sí, sí. Yo tengo un hijo pequeño y obviamente no es de la generación ni suya mía, pero yo le digo, ¡Oye! ¿Te llamo? Pena, yo pegué ese grito y yo dije, Dios mío. Y el pelado ya sabe y me dice, ¡Oye! ¿Te llamo desde la prisión? Sí. ¿Molesta mucho conmigo? Para que usted se dé cuenta, ¿cómo ha llegado a trascender su canción? Bueno, que yo creo que usted en algún momento se esperó que fuera el fenómeno que es hoy en día el preso, ¿nunca? No, nunca, nunca, nunca. Primero, bendición. Bendición. Bendición porque por haberme dado, ese es un tema que era para mí. Sí, señor. Esa es la realidad. Nada que hacer. Nada que hacer. Pero yo, como te digo, primero no soy el compositor del tema, soy el intérprete. Sí. Pero esa canción era la canción que me iba a catapultar, porque dentro de todas las canciones que uno hace como artista, como compositor, tiene que haber la canción que es la mayor más grande. Ah, claro. La más grande de todas. La más grande de todas. Sí. Puse ciertas píldoras ahí en la canción cuando venían los zoneos y cosas, pero yo digo la sorpresa más grande, oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Gorgona, eso es un sello. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Gorgona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay. En Barranquilla, Pasando Sabroso y por supuesto un programa lleno de música, lleno de alegría y con el maestro Wilson Manjoma. Maestro Saico, sabemos plenamente que usted es un miembro activo de la familia Saico. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo siente usted qué mensaje le quiere mandar a todos los colombianos de lo que es Saico 2014? Bueno, primero agradecerle a Saico por todas esas atenciones, por todas esas, como se portan con nosotros. Porque Saico en estos momentos lo que quiere es que el artista se sienta mejor. Bueno, mis canciones, el legado musical que se ha hecho por años, entonces creo que vale la pena sembrar para recoger el ruego. porque aquí hay personas que han sembrado desde hace mucho tiempo y ahora es que prácticamente han venido a recoger muchas cosas que su música se las está aportando. Y Saico es uno de los que nos está demostrando en estos momentos que puede hacer muchas cosas por muchos artistas que de una u otra manera estamos ahí. En la parte final de nuestro programa estamos muy agradecidos en Barranquilla, por supuesto, con el Hotel El Prado y muy, pero muy agradecidos a título personal, Maestro Mayoma, que hay presente y que hay futuro, viajes, proyectos, nuevas canciones, cuéntenme un poco de eso. Sí, sí, bendecido, señor, gracias por todo, que a ti es el que tiene que darle las gracias por todo lo que hace por mí. Este año venimos con un trabajo musical bastante importante como compositor, como cantautor y también agradeciéndole a todos esos compositores que de una u otra manera yo obtuve la oportunidad de grabarles la música. Uno de ellos es Roberto Solano con un tema que dice, que dice al son de la carretilla va gritando su pregón, el vendedor de pastillas gritando roquitas son, calle arriba, calle abajo, calles vienen, calles van, vacilando el patillero a que el bocón iba detrás. Son, son, rojitas son como el corazón, roquitas son mis pastillas. Roberto, ¿quiere de lo falta uno? Sí, no, falta uno. Oye, te hablo de la prisión. Pero antes de que me lo cante, por favor, no lo olvide, Música Viva es el programa de Psycho, mi agradecimiento total y nada, las cámaras para que sí, por lo menos. De que mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrellas. Para mí no alumbra el sol, a mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan. Ay, 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 perdito de esperanza. Ay, ay, Dios, solo llega a mis casas. Ay, 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 ay Gracias.